Chica baby, por ti daría lo que es el otro control En tu alegría tú eres todo, para mí eres mi razón pa' vivir Ahora tú no tienes sentido, tú aceleras mil latidos Cuento que no acabará con las vocales de final Oh, 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 oh Dice que eres celosa, muy vanidosa Y sobre todo, eres hermosa El destino me trajo hacia ti Qué ironía me hizo sentir Olvida lo que diga la gente Nos quieren dañar, nos quieren ver mal Dicen que soy un delincuente Pero es mentira, nada es verdad Olvida lo que es el otro contrario En tu alegría tú eres todo, para mí eres mi razón pa' vivir